Gracias. Gracias. Y después de 50 años, los peques siguen demostrándonos que son capaces de emocionarnos a través de sus canciones. Jesús, lo has conseguido. Tu sueño y el nuestro sin saberlo se ha hecho realidad. Para celebrarlo, escuchemos a los pequeños cantores de Valencia. Gracias. 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 Para terminar, solo quiero deciros que aquí hay unos, bueno, os he contado 60 peques o así, pero faltan los 25 peques nuevos de este año, que, claro, están por ahí, por ahí, imagino, pero no han podido cantar por ahí, pero no han podido cantar porque todas estas canciones las hemos ido cogiendo para que a vosotros os recordasen vuestro tiempo, vuestras canciones y vuestra música. O sea, estos peques durante un tiempo hemos ido recopilando. Estos peques durante un tiempo hemos ido recopilando los programas anteriores para que pudiéramos hoy acercarnos un poquito a vuestras músicas. Y, claro, los niños de este año que han entrado hace dos semanas, pues no les ha dado tiempo, pero que sepáis que 25 peques más dispuestos para los conciertos de aniversario. Y vamos a terminar con una canción que cualquiera de los que estéis aquí, que os apetezca, que queráis y que, bueno, que podéis cantar. Aquí de pie, ahí sentados, por detrás, donde queráis. Vamos a terminar con el bridge. Gracias. 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 Gracias.